Largaron el premio Ocean Shore. Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista el 1. First Sweet estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Tere Attack. Viene ganando terreno por el centro de la pista del 3.13 a la cuarta ubicación abierta del 5. Amiguita Twistera. Más abierta gana terreno en busca de respuesta de vanguardia del 8. León Anaín. Pasa la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la volantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación por dentro del 1. First Sweet. Abierta lo viene haciendo el 4. Tere Attack. A la tercera ubicación se viene arrimando por el centro de la pista del 8. León Anaín. Cuarta ubicación para el 3.13. A cinco cuerpos lo viene haciendo el 7. La Barceloneta enfrenta a los 400. Ya están en el tiro. Derecho final. Pasa a comandar la carrera abierta el 4. Tere Attack. Estira ventaja sobre uno. First Sweet que se resiste por dentro. Y viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista. El 8. León Anaín. Descuentan las competidoras los últimos 200 metros para el disco. El 4. Pequeña ventaja sobre el 8. Que abierta la viene parando y sin lucha. Pasa a comandar la carrera. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Afianza la vanguardia el 8. Y no pierde más. Pocos metros. Se impone el 8. León Anaín. Tres cuerpos de ventaja sobre el 4. Tere Attack. Y cruzaron el disco. Tres cuerpos de ventaja sobre el disco.